Tal vez a usted le ha pasado mientras va conduciendo que de repente los que están a la par suya comienzan a picar y es que los piques improvisados se hacen cada vez más populares poniendo en riesgo no sólo los conductores sino también a peatones incluso los motociclistas están utilizando zonas de semáforos para realizar este tipo de piques. Si los famosos piques ilegales organizados en distintas vías del país ya son un problema de la misma forma se califican estos actos irresponsables. Este hecho se presentó sobre Paseo Colón y se observan dos motociclistas aparentemente compitiendo en una vía altamente transitada. La pasión por la velocidad lleva a cometer estos actos irresponsables. Yo corría bastante porque yo aprendí, yo tengo ahora 39 años, yo aprendí cuando tenía 27 años para ser exacto hace 12 años aprendí yo a manejar motos que es el mismo tiempo que tengo de tener licencia porque yo si era correr bastante y todo pero usted sabe lo que es ser fiebre al principio pero ya después de tantos años andar o andar en moto y uno ve las cosas, los accidentes todas las cosas terribles que uno ve en la calle muertos por todos lados y todo por motociclistas entonces ya uno ver esas cosas al tiempo uno va madurando. El ciudadano que no quiso ser identificado reconoce que tuvo su época de irresponsabilidad a bordo de su vehículo. Más de una vez me sentí irresponsable porque el primer año que yo aprendí a manejar a andar sin licencia y gracias a Dios pues nunca me paró un tráfico por dicha pero ahora que ya tengo licencia eso no quiere decir que tengo que ser irresponsable por mucho más razón soy más responsable ahora y porque me ha durado bastante porque ya tengo muchos años de andar en moto y igual como ando en el carro, ando en la moto, ando con más prudencia ahora que antes y más ahora que soy padre de familia tengo que cuidarme más ahora que antes. Estos considerados piques improvisados suelen darse entre dos personas a veces hasta desconocidas entre ellas y que buscan demostrar quién es más rápido. En semáforos donde los motociclistas van ahí se posicionan en la parte delantera para salir de primeros y observamos donde estas personas como que tienden a competir entre ellos es como una fascinación de ver quién es el más rápido, el que tiene mejor moto, no sé, en esa línea aparente es lo que suele parecer y hacen este tipo de actividades donde son irregulares, provocan accidentes y si nosotros como policía de tránsito los observamos evidentemente los vamos a sancionar y lo hemos hecho en carretera. Ante el control que las autoridades están logrando tener sobre los piques organizados es que muchos optan por realizarlos de manera improvisada en cualquier momento del día. Se han estado atacando fuertemente en horas de la noche este tipo de actividades más y aún porque las publican en Facebook, las publican en diferentes redes sociales que donde en esas redes sociales al publicarlas evidentemente esa información nos va a llegar a nosotros y nosotros ya vamos a saber para dónde van, por dónde van a hacer las pausas y se les ha atacado de esa manera tan irregular que hemos obtenido grandes resultados. Y es así como se demuestra que en cualquier momento del día realmente esto sucede. Tratando de competir entre ellos en apariencia es lo que denota el video. Y observamos gente irregularmente haciendo exceso de velocidad. Por ejemplo, en este momento. También. Eso es lo que conlleva los accidentes en carretera. Se le recuerda a los ciudadanos que cuando observen ese tipo de actos hagan de inmediato el reporte al 911. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario. Y es que este fue uno de los últimos videos. Vea qué innecesario. Vea cómo queda ese tipo subido de la moto de la mano derecha. Si no se ubica, estamos muy cerca del hospital de niños. No eran las 3 de la mañana, no estaban vacías las calles. Estamos hablando de las 2.30 de la tarde por venir dos motos picando. Y así fue como concluyó el capítulo. Que algunos diríamos, bueno, se lo merecía. Qué bueno que le pasó lástima por el chofer del vehículo que tiene que pasar por este tipo de circunstancias simple y sencillamente porque un imprudente anda buscando jugar de, como decimos popularmente, de vivo en carreteras a esa hora del día. Según el testigo que grabó este video en cámara de seguridad, el pique venía desde minutos atrás en otras circunstancias. Vea la velocidad. Insisto, ¿qué tienen que hacer los motociclistas circulando en medio de vehículos? ¿Qué tienen que hacer los motociclistas no yendo detrás de los vehículos como obliga la ley del tránsito? Bueno, a eso se exponen. En este caso más bien le fue muy bien al hombre porque pudo haber terminado con heridas graves por la imprudencia que cometieron. Y es que las autoridades también hacen un llamado a la gente a que tengan un poquito de conciencia, cómo es posible que a las 2.30 de la tarde expongan. ¿Qué pasa si un peatón está cruzando? Estamos justo en zona de hospitales. Si no ven el semáforo, si se brinca en el semáforo, puede terminar en una tragedia completamente innecesaria. Solo por una estupidez al volante, porque eso es lo que es en este caso. Muy, muy lamentable. Así que ojalá que esto sirva para que la gente tome previsiones, vean las muchachas cómo se sorprenden las que están a mano derecha de semejante situación.